El mundo entero está en la lista Hay que tan puerto rico 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 Llevo todo el espresso de caro a la Bayamont Si el carro no hay excusa se va a le coger pon Y hasta abajo a tu piso se sube en el calentón Después de pa' le trago todo loco come guastón Y si llegan los polillas que no hay nadie sanó Los carro en caravana llenando el tocado Yo ya ni recuerdo de cuánto me he dado Tampoco de problema todo el trabajo Un bolero pa' mayor y pa' nosotros reggaetón Una bombona necesita pa' que se sienta el sazón Y solo se la vi de mí sin una lección La mente positiva siempre con aspiración Y este es pa' que brille en mi ciudad Y para toda mi gente linda El mundo entero está en la lista Hay que tan puerto rico Hay que tan puerto rico Hay que tan puerto rico Todo el mundo bailando Con las manos arriba Por corros gozándose Hay que en vez de ya Y me brincando y vacilando La luna mirando Y el sol para cuando Que siga la fiesta en la plena Y la levante la Y la levante la Hay que tan puerto rico Hay que tan puerto rico Buena música esta noche Aquí de jueves Aquí de jueves en Costa J. Ben Pues nos estás poniendo a saltar A gozar A bailar Háblanos de esa fiesta En Puerto Rico Esa noche Con la invitación a Puerto Rico Un tema verdad Que la atención es poner a gozar A la gente feliz Y contenta Y Olvidarnos de todo El nombre de Dios Así sea Eso es acá lo que decimos Un himno Que se queda Que se queda pegado Y que la gente Puede escucharlo Después de mucho tiempo Y todavía Y todavía le guste De verdad que Eso sería increíble J. Ben ¿Estás en Puerto Rico ahora? Sí Ahora mismo me encuentro En Puerto Rico Así en Canóbala Que es donde vivo ¡Qué maravilla! ¿Cómo estás haciendo giras? Presentaciones Háblanos un poquito De tu carrera Pues mira Ahora mismo estoy enfocado En viajar Y a llevar mi tema A diferentes países No solo limitarme A Puerto Rico Puerto Rico De verdad que se ha sentido El apoyo Se ha sentido El Pro 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 Que 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 ha dado la canción Con el tiempo Quiero Quiero ir a mi Venezuela Donde sea que Invitado A ¿Qué quiere decirte Para Puerto Riendo? En una ¿Qué quiere decirte Porque lo que te invita A eso Yo creo que el video Y tiene una maravillosa Para todos nosotros Los latinos Sobre todo porque está En nuestro idioma Claro que sí ¿No? Y ¿Verdad? Cualquiera pensaría Que un tema Que va dirigido Hacia los puertorriqueños Pero la realidad Es que va No solamente va dirigido A los puertorriqueños Sino que también Va dirigido Al mundo entero Hay una línea Que dice El mundo entero Está en la lista Porque la intención Es invitarlos A Puerto Rico Para que festejen En Puerto Rico Y se sientan Como en casa Háblanos ¿Por qué hiciste ¿Por qué hiciste Esa canción Fiesta en Puerto Rico? ¿Por tu país? ¿Por qué? ¿Cómo si nace Vamos a decir Este proyecto musical Hecho una realidad? Mira yo siempre Desde muy pequeño He sido muy orgulloso De donde soy Y siempre he querido Llevar en alto La bandera Y el Puerto Rico En mi pecho Donde sea la que vaya Entonces pues Quería empezar mi carrera Con algo que Que verdaderamente Marcara Que marcara Una canción Que la gente Pueda escucharla Todo el tiempo Pase los años ¿Verdad? Pase mucho tiempo Puedan como quieran Recordarse El tema Porque es un tema Que Cada logro Que Puerto Rico Tenga En el país También pueden Escuchar el tema Para celebrarlo Para festejarnos No es tan Solo para invitar Al mundo entero Y también para Para que los puertorriqueños Puedan festejarlo Los logros Y utilicen el tema Para Para sentirse alegre Y contento Y esa fue la intención ¿Desde qué edad Estás en el canal? ¿Qué estás? Mira Profesionalmente Empecé Hace menos de Un año y medio Pero realmente Practicando Básicamente La historia No recuerdo Cuando he estado Escribiendo En un estudio O cantando Ha sido mi sueño Y he estado decidido Aquí ¿Verdad? Mira Estoy en esto Nos vamos a detener Claro que no Con esa gran pasión Que haces Lo que te gusta ¿No? J-Bain Sabemos que Este rubro No es fácil ¿No? ¿Cuáles serían Las claves Para en esta Gali Mantener Pues mira La clave Para mantenerte Es nunca Detenerte No importa Las críticas No importa Que una canción No Governanza No importa No importa No importa Qué lo que Quatro Lo que Unseù Cable Ad Kaiser Gracias. 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 Bueno, por lo menos Nicky Jam. De verdad que me encantaría tener un featuring algún día con Nicky Jam y sé que lo voy a tener porque lo digo en todas las entrevistas para que eso ocurra. Claro que sí, lo vas a hacer. Claro, claro, hay que sacarlo a la luz, hay que sacarlo al aire para que pase. Pero Nicky Jam ha sido una gran inspiración para mí, su versatilidad al cantar, tanto para rapear también, ¿verdad? He aprendido mucho de él. Luis Fonsi, he aprendido mucho a entonar de él, lo que es hacer las notas vocales y todo eso, aprendí mucho de él desde muy pequeño. Yo digo que él fue mi maestro, como quien dice, ¿verdad? Porque yo trataba de imitar su voz y trataba de llegar a su registro vocal y siempre intentaba, intentaba hasta que algún día lo logré y pues eso me hizo mejor cantante, poder imitarlo a él. Qué maravilla, tienes dos referentes grandes, ¿no? Fonsi y Nicky Jam. Ahora, ¿qué otro género te gusta? Me gusta la balada, me gusta el R&B, me encanta el rock. Ya mismo espero hacer un buen rock por ahí, que lo estoy pensando y ya tengo algo, ya tengo algo escrito, ¿verdad? Para el rock. Y yo tengo una frase que se llama El Nuevo Movimiento. La frase lo que significa es que quiero hacer diferentes géneros, cosas originales, cosas que nunca se habían hecho antes. Eso fue lo que se hizo con Fiesta en Puerto Rico. Traté de hacer una mezcla de sonidos para que saliera algo nuevo. Y la mayoría de los géneros, los más famosos, los más exitosos han salido así, de un invento, de una mezcla de diferentes sonidos. Se crea algo nuevo, a la gente le gusta y se sigue moviendo. Eso es lo que se llama Un Movimiento, que ahí sería mi slogan, El Nuevo Movimiento. Así que no va a ser la última vez que voy a hacer géneros distintos, géneros diferentes. A la gente que le gustó mucho el tema, se ha sentido el cariño y esta no va a ser la última vez que lo voy a hacer. ¿Y el video? ¿Dónde lo grabaron? El video se grabó entre Yauco, se grabó en Carolina, Puerto Rico, Canóvanas, San Juan, Bayamón. Porque realmente el video es como un road trip con todas mis amistades por todo Puerto Rico, disfrutando las bellezas, disfrutando la cultura. Y eso es lo que yo quería representar en el video, para que cuando vengan a Puerto Rico de vacaciones, sea eso lo que hagan. Bueno, y Puerto Rico también tiene no solamente música, buena gastronomía también. Claro que sí, claro que sí. Una riquísima alcapurria, bacalaíto, los mofongos, tostones. De verdad que si no has venido para Puerto Rico, aprovecho para invitarte ahora, que vengas para acá, que eres bienvenida, que aquí la vas a pasar excelente. No, Puerto Rico es maravilloso, a mí me encanta. Yo fui a Puerto Rico hace como 10 años, creo, ¿verdad? ¿O qué? O más, más. Hace como 15 años fui a Puerto Rico. Pero la gente, la comida, todo, todo maravilloso. ¿Te gusta cocinar, J. Ben, o no? Estoy ahí poniéndolo en práctica, no te voy a decir que sí todavía, porque te estaría mintiendo, pero voy por ahí, voy por ahí. Estoy aprendiendo a cocinar una que otra cosita, claro. Pero bueno, pero te gusta la buena comida. Aparte de la comida puertorriqueña, ¿qué otra comida te gusta? La comida puertorriqueña me gusta comida mexicana, me encanta. Yo me meto aquí en los restaurantes de Puerto Rico, siempre estoy en las comidas mexicanas. ¿Picante? ¿Cómo pica eso? Me gusta, me gusta, sí, todo eso me gusta, claro. Muy épicos, me gusta el picante. Yo como de todo, eso es lo de menos, yo como de todo lo que me den. Si alguien tuviera que ir a Puerto Rico, ¿qué lugares no deberías dejar de visitar y qué no deberías dejar de probar? La Perla es de los lugares más turísticos de Puerto Rico. La Perla es, eso es lo primero que yo digo cuando voy a recomendarle a alguien que vaya a Puerto Rico, que se tire fotos en la orilla del mar. Eso es bello, el área de la piscina abajo donde se grabó el video de Despacito. Eso es hermoso, de verdad que a todos los turistas les va a encantar estar en ese lugar. Lo que es el Yunque, que es uno de los rainforests más grandes, ¿verdad? También está en Río Grande, Puerto Rico. Si quieren darse la vuelta, de verdad que la van a pasar maravilloso, unos ríos espectaculares, hermosos. Y las playas, definitivamente, la playa de Isabela, la playa de Culebra. Puerto Rico tiene encantos por cada esquina. Puerto Rico, pues las navidades más largas del mundo son las que se festejan en Puerto Rico. Eso es así, eso es un dato muy importante, por eso fiesta en Puerto Rico, por eso la intención de fiesta en Puerto Rico también, para que unas navidades tú lo puedas escuchar, lo puedas escuchar en un festejo, lo puedas escuchar fuera de Puerto Rico, muchos puertorriqueños en Miami, por ejemplo, muchos puertorriqueños en Nueva York, en Orlando. En Orlando. En Orlando, hay muchísimos puertorriqueños que yo sé que quieren sentirse como en casa, yo sé que quieren sentirse como que están aquí, y esta canción yo sé que los transmite a Puerto Rico. Claro que sí, fui este en Puerto Rico. J. Ben, vamos a invitar a que las personas vayan a tus redes sociales, obviamente, ahí está, en Instagram, para que vayan corriendo a Cactures, mucha gente mandándote saludos de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile, gente conectada, pues también mucha gente en Orlando, dice, ¿cuándo vienes para Orlando, para Miami, para una presentación? Voy para Florida, en mayo 14 voy a estar en Sanford, voy a estar dando mi presentación ahí, un show, voy a estar cantando fiesta en Puerto Rico, estamos coordinando también la parada de Nueva York, para ir a cantar fiesta en Puerto Rico también, y vamos a seguir moviéndonos, Orlando va por ahí, lo tenemos en mente, poder dar un besito para allá y dar una presentación allá, que yo sé que la gente lo está pidiendo y están pidiendo fiesta en Puerto Rico. Claro que sí. J. Ben, ¿te piensas, piensas venir a erradicar para Estados Unidos? ¿Quedarte aquí? ¿O no? ¿O piensas hacer tu sitio siempre en Puerto Rico? Voy a tener mi casita en Puerto Rico, pero me quiero mudar a Miami en su debido momento, quiero estar en Miami, me gusta el ambiente, me gusta el ambiente artístico más que nada, tanto en el cine como en la música, creo que tiene lo mejor de ambos mundos, a mí me encanta el cine, yo soy actor también, y por eso quiero eventualmente tener mi casa en Miami, si Dios lo permite, para seguir trabajando allá, darle más fuerte todavía. Ah, pero háblame de actor, ¿te gusta actuar? Sí, claro, me encanta, desde muy chiquito, todo el ámbito del arte, me encanta hacerlo, practicarlo, tengo un video en YouTube, aparte de fiesta en Puerto Rico, que se llama Hello, en donde, ¿verdad?, y muestro un poquito mi talento para actuar tan bien, trata el video de un luchador que se fuerza todos los días para convertirse en campeón, no importa con los tropiezos, los obstáculos que la vida les dé, me asaltan, me asaltan, me rompen la cara, estoy todo sangrado y eso, y entonces, pues, eso me ayuda a superarme, a entrenarme y entonces ganar el campeonato, de eso trata el video que tengo en YouTube, así que si quieren darse la vuelta a verlo, estoy seguro que les va a encantar, y ahí estoy actuando, dirigí el video también junto a DC Media, así que van a saber, si Dios quiere, van a saber mucho de mí. Claro que sí, y si te hay alguna oferta, pues, para la actuación, ¿en dónde te gustaría actuar? ¿Qué te gustaría hacer? ¿En una cosa de Gafelix, en una miniserie, el cine, una novela? ¿Cómo te proyectas en esa parte? Me encantan la, a mí me gustan los personajes de villano, de verdad que siempre me han encantado, como siempre me han encantado también los personajes de Marvel y DC, siempre he sido fanático de eso, y de verdad que tener la dicha de tener un personaje para esas compañías, de verdad que sería un super logro en mi vida. Y, ¿qué piensas ahora de todo esto que se está lanzando y está muy de moda? La voz, la música, obviamente de estas películas animadas, donde voces de famosos, ¿no? Y la música de famosos está puesta en algunos, vamos a decir, cómics o figuras animadas, ¿te gustaría también? Claro, eso me encanta, eso es súper divertido, yo imagino, eso para mí no es un trabajo porque eso es algo divertido, yo lo que, todo lo que es divertido para mí no es trabajo, eso es pasión, este, y hacer lo que te gusta, este, pero eso es súper divertido, quisiera hacerlo, quiero tener esa meta en mi vida, ese logro en mi vida, y de verdad que hacer eso sería algo increíble. Yo creo que sí. Y lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho antes, ¿verdad? En aplicaciones del teléfono y todo eso para practicar, porque algo bien divertido y hacerlo para que el mundo pueda ver lo que hiciste, mejor aún. Imagínate si ganó Encanto, pues obviamente lo sé, imagínate la Academia, o sea, con la voz de esos artistas colombianos, entonces imagínate la canción tuya animada y ganando un premio de la Academia. Así se está, Dios te escuche, Dios te escuche, y salga por ahí un premio de Jay-Man, qué sé yo, en un Oscar o algo así, de verdad que puede pasar, puede pasar, no vamos a decir mucho, puede pasar. Todo puede pasar, todo puede pasar. Con esa pasión con la que tú estás haciendo, lo que te gusta, lo que más te gusta que es hacer música, y obviamente esa energía que tienes, claro que sí, en realidad hace falta. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes de hoy en día? A los jóvenes que quizás, pues como tú, se sienten identificados, quizás quieren entrar en este rubro, en el servicio musical, pero vamos a decir, no tienen el apoyo, no conocen a nadie y dicen, ¿cómo hago? Yo quiero hacerlo, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué les dirías? El arte habla por sí solo. A veces uno se siente solo, y a veces uno se siente como que no tiene nada, pero siempre vas a tener el arte y el talento, porque eso es algo divino, eso es algo que es un regalo de Dios, entonces siempre y cuando tú puedas utilizarlo, ten por seguro que la gente va a aparecer y te va a querer dar la mano, porque si para eso naciste, créeme que va a llegar, y más si estás esforzándote, que nunca paren de trabajar por sus sueños, que en algún momento se les va a dar. Y yo sé que eso lo dicen todas las entrevistas, todos los artistas dicen lo mismo, pero es que realmente es eso, es seguir esforzándote, seguir, seguir, nunca detenerte, nunca detenerte, si te gusta, estoy seguro que no te vas a detener. Es que definitivamente, a veces parece como que la gente puede decir, los que nos están viendo, eso lo dicen todos, pero en realidad, estos artistas antes de empezar tuvieron un sueño, lo pensaron, lo proyectaron, y trabajaron para lograrlo. Eso es así, lo trabajaron. Claro que si cada uno de ellos ha tenido que trabajar por lo suyo, nada he regalado, ni porque piensen que tienen familiares, que esto y lo otro, eso no es así, siempre tienes que trabajar, porque no es fácil llegar a esas posiciones, y mantenerte, sobre todo, más que nada. Sobre todo es mantenerse, no es solo llegar, sino mantenerse. Sabemos que Puerto Rico es uno de los lugares que tiene más talento, vamos a decir, y de por sí ya te abren las puertas por solo decir que eres puertorriqueño. Y mejor aún, cuando hablamos de fiesta en Puerto Rico. Jay Ben, gracias por estar esta noche con nosotros aquí, tú desde la Isla del Encanto, nosotros desde la Ciudad del Sol de Miami, espero tenerte pronto por aquí también, para que disfrutes, obviamente, de todo lo maravilloso que tiene esta ciudad, pero sobre todo para que traigas tu música para acá, porque yo sé que esa música, va a ser un himno maravilloso. Ay, así sea, gracias, gracias a un millón, y estoy de verdad que súper ansioso, por darme la vuelta por Miami, traparme una tarima, y cantar fiesta en Puerto Rico, estoy seguro que, todo el mundo ya se lo va a disfrutar, nada más que con el sonido, sé que la gente va a gritar, va a saltar, y se lo van a disfrutar, claro que sí, ya mismo vamos por ahí, un viajecito a Miami, y te dejamos saber, para que vayas y disfrutes con nosotros también. Claro que sí, Jay Ben, Raya Baja PR, Puerto Rico PR, vayan a Instagram, ahí están las redes sociales, y nos vamos entonces, Jay Ben, cerrando este día maravilloso, y qué mejor, confíete en Puerto Rico, gracias amigos, conmigo será hasta mañana, hasta la tarde, gracias Jay Ben, por estar esta noche con nosotros aquí, en Cocinando con Marilín, desde Puerto Rico para Miami, muchas gracias. Gracias a ti Marilín, a la orden. Ok. Y este es para que brille en mi ciudad, y para toda mi gente linda, el mundo entero está en la lista, Puerto Rico. Aquí están Puerto Rico. Aquí están Puerto Rico.